Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Cuándo fue tu primera vez en el cine? No me acuerdo. ¿Y cuál es tu película favorita? A ver... Resident Evil. ¿Te gustaría hacer películas? Sí. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Hola, hola, hola. La primera vez en el cine. Hola, hola, hola. Aquí estamos. Hola, ¿te puedo interrumpir? Ay. Ahora viene un señor que quería. Dale. ¿Acá hay señal? Sí, estamos saliendo ahora. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál fue tu primer película? ¿Me dejo mal? Vení, venga. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cuándo fue tu primera vez en el cine? ¿En el cine? ¿La película viste? No me acuerdo. Fue cuando tenía como dos años, no sé. ¿Cuál es tu película favorita? Los Vengadores, la primera. ¿Por qué te gusta? No sé, porque tiene un poco de todo. Como... Tiene acción, risa, no sé, aventura, no sé. ¿Te gustaría hacer cine? No. No, no. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo están? Ven, ven, ven. Venga. Venga, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bien. Está bien. Gracias. Una pregunta. ¿Qué papel tiene en tu vida, en su vida al cine? Guau, a mí me encanta, me encanta ir al cine y la verdad que cada vez que podemos tratamos de ir porque ahora con toda esta costumbre de ver películas en casa, por ahí es como que se pierde un poco ir al cine. ¿Tu pregunta se refiere a las películas? Claro. ¿Pelita favorita? Guau. Tengo un montón, tendría que pensar, vos decís. Las argentinas, ¿no? Y hubo muchas, desde la guerra gaucha en adelante, todas las películas sobre historia, todas las películas sobre las costumbres argentinas y después todo el cine más moderno, desde la historia oficial y todo eso en adelante, acá tenemos unos amigos, vení, llámalos a ver qué les parece. ¿Quieren ver cine pero no formar? Ellos hablan del cine francés. Ah, ¿conocen del cine francés? La nueva guerra. El cine francés. Dejemos. ¿Quiere hablar de cine? ¿Cuál es su peli favorita? ¿Qué es tu film favorito francés? Preferé. Ah, no, ¿por qué? ¿El film preferido francés? Es muy difícil, hay un montón, un montón. Y la que más recuerda, la que más recuerda. ¿De la que tu te souviens lo más? ¿Qué es tu film favorito francés? ¿El primer film de cine? ¿Su primer película de cine? un film de Vadim, yo creo J'ai recraché sur vos tombes ¿Cómo? J'ai recraché sur vos tombes de Vadim Una película de Vadim Primer película de Vadim Iré a escupir sobre sus tumbas Genial, very cool Muy genial Gracias, muy buenas noches Good night Corresponsal de guerra Hola, pueden acá jugar ¿Pueden tocar? Colores Hola, hola Gracias, muy buenos noches Gracias. 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 ¿Y cuál es tu peli favorita? ¿Mi qué? Tu película favorita. Doctor Chivago. Y Argentina, todas. Todas las argentinas, sí, son lo más. Gracias. Buenas noches. Tenemos un entrevistador. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no. ¡Aquí! ¿En serio? Pero pasó, pasó. ¡Nos vemos! ¿Suena algo? Está muy fuerte. ¿Suena? Las 24 horas de Florencio Varela Es como se llama Good Morning Mr. Orwell Bueno, muy bien, ahí estamos La idea era hacer un Good Morning Mr. Orwell Con el señor Plano desde otro museo En vivo íbamos a estar Pero nos falló el otro museo Así que estamos todos acá Recién, recién ya me preguntó Sí, pero volvemos De vuelta Sí, bueno, ¿cómo estuvo? Estuviste tirando en televisión Bueno, ¿cómo estuvo todo? ¿Y vos qué dices? No, no, cambiame Ahora decime que estuvo todo lindo Excelente, excelente Aparte la gente le gustó muchísimo Yo, no sé, estuve movido en muchos momentos Superado por la situación Y bueno, a veces como que Tenemos que calmar a la gente Con mucho aplauso Y arrancaba otra parte Y no paraban los aplausos Las loas y todas esas cosas Y bueno, pero sí, sí Sí, bien, bien Un éxito, un éxito Los vices, los de siempre No, hicimos uno solo Porque bueno El cachet nos da para eso justo Bueno, muchas gracias Seguimos ¿Y cómo estuvo? ¿Bien? ¿Bien? Sí Pero él estuvo, estuvo Estuvo esperando Sí Estuvo muy bueno Sí Sí, estuvo Qué lindo Son medio digital Pero el video sigue siendo La señal sigue siendo La señal La señal Sí Acá hay controladores digitales Sí 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 No, y esta sí Muchísimo El control Después la señal Lo siguen manteniendo En el otro No No Pero este no Lo estoy haciendo Pruebas Y no No pasa por Un proceso digital De la señal De la señal En este sí Muy lindo Bueno, vamos a ver Con qué podemos cerrar La transmisión Qué evento puede ser Que nos Nos dé pie Para cerrar la transmisión Capaz que a mí me gustaría Me gustaría que estemos todos Acá Chicos Me gustaría Me gustaría que estemos todos Para cerrar la transmisión Bueno, no se amontonen Diego Romina Si quieren venir Vamos a cerrar la transmisión Un momento Queremos hacer un cierre El programa de Romay Queremos hacer un cierre Sí Caro Por favor Carolina Por favor Si puede venir Si puede Sí Carla También Si podemos venir Sí, sí Por favor Si puede venir Caro Por favor Vamos a cerrar la transmisión Sí Necesitamos Necesitamos Que estén todos Al rojo Sale rojo Es el único Es el único color Que tenemos ¿Podés hacer Photoshop? Tenemos un solo color No, esto es anterior Al Photoshop Caro Por favor Si podés venir Porque estamos cerrando La transmisión ¿Alguien me puede tapar? Adelante Cerramos Cerramos la transmisión Bueno Desde acá Desde acá Desde el estudio mayor Del Museo del Cine Queremos agradecer A todos Los televidentes Y en nombre De todos los trabajadores Del museo ¿Unas palabras? No, gracias por venir Y visitar el museo Que estuvo muy buena La noche de los museos Diego, ¿cómo lo vieron? Muy bueno Muy bueno Un éxito Todos vinieron a vernos Excelente Toda la programación Que acá presentaron Los compañeros Y saludos Muchísimas gracias A todos los que colaboraron En la noche de los museos Lo mismo Muchísimas gracias Por sintonizarnos Creo que vamos a tener Cinco personas ¿No? Mirando Estuvo muy bien Y bueno Ojalá se repita Pronto Bueno Muy bien Muchas gracias a todos Cerramos la transmisión Bien Este bien Me llamo Gabriel Maximiliano Garazzi Mi pelea favorita Es El hombre de araña Uno La dos Y la tres Que soy Es más bueno Además Tengo un disfrace De ese Y veo otro dibujito Que me encanta Ver a la tele Entrevistala A ella ¿Cómo te llamás? Lola Bueno Lola Vamos a entrevistarte Ya sé cómo se llama Lola ¿Cuál es tu película favorita? Marquera Marquera ¿Qué te ocurra Que evite muchas veces Marquera? Mi aventura en África Bueno La aventura en África ¿De qué se trata? De una familia Que se va a África Bueno ¿Y qué hace en África? Más arriba Se van A ver los animales Bueno Una vez yo fui a África A ver los animales A la selva Qué bueno ¿Vas a decir algo más? Eh no Ya está Gracias Gracias Hola señora Buenas noches ¿Te puedo consultar ¿Cuál es tu peli favorita? ¿Cuál es tu película favorita? De las últimas Las últimas tres que vi No eran buenas Por eso estoy Haciendo un esfuerzo Para acordarme Cuál era buena Eh Por ahí Mandarinas Era muy buena Gracias eh No, no lo abrazco Buenas noches Es una película Que es un alegato Por la paz De dos pueblos Que están en conflicto Y que están peleando Creo que era La guerra de Kosovo En Europa Oriental Y hay un viejo Que ampara Tanto a gente De un ejército Como del contrario Y es realmente La primera película Que veo Que tiene un mensaje Tan fuerte Por la paz Como esa La recomiendo Mandarinas Muchas gracias señor Que disfrute la noche Hola ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cuándo fue tu primera vez En el cine? Tu primera peli Uh Tenía Creo que Cinco años Fui a ver Buscando Nemo ¿Te gusta el cine? Sí, me encanta ¿Te gustaría hacer cine? No sé Tengo un amigo Que está estudiando ¿Está estudiando cine? ¿Lo querés entrevistar? No, yo no ¿Lo dijera? Sí, lo dijera Está en vivo Está en vivo En YouTube En YouTube Está en YouTube Entrevistalo ¿Qué te gusta de estudiar cine? ¿Estudiar cine? La creatividad ¿De dónde estamos saliendo? No, qué vergüenza Sí, pero a mí me gusta salir así Siendo grabado A mí me gusta estar detrás de cámara ¿Por qué le gusta? ¿Por qué te gusta? Por eso me gusta dirigir Sí, sí Eh 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 Más lleno hasta el ataque De 1960 1996 No, nada más No, me puede preguntar Gracias Buenas noches chicos Pásen a mirar Me encanta Hola Para YouTube Para YouTube Sí ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Gracias por acercarte ¿Cuál fue tu primer película? Mi primer película ¿De chico? Sí ¿De verdad que no Viste cine? E.T. E.T. ¿Y te gusta el cine? Mucho Gracias, eh Buenas noches Gracias Hola 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 Caró ¿Cuál fue tu primer película? Eh ¿Que recuerde? Ico el caballito valiente Bueno ¿Cuál fue el programa de TV O el día que viste TV Que te cambió la vida? ¿O te acordás? No, pero a mí me cambió la vida No sé si me cambió la vida Pero me acuerdo mucho Del 11 de septiembre Cuando estaban las torres gemelas En TN Cayéndole al Wall Street Center Es que yo no me acuerdo de nada Es que un discurso de Cristina El último discurso también Eso tampoco me acuerdo No, yo no he visto mucha televisión Durante los últimos años Entonces también eso hace que ¿De chiquita? Y sí, de chiquita Como Jugate conmigo Mirá, diste en el clavo, eh Sí Viste, jugate conmigo Iba a las 6 de la tarde Es verdad Gracias Gracias por el recuerdo Muchas gracias, Karol ¿A qué programa? Por si alguien pregunta que hay Claro Es para ti Puede jugar Puede tocar Haz tele ¿Querés hacer tele? Está en vivo ¿No? Gracias, chicos Eso de allí está muy bueno Sí No está Sí Hágalo Gracias Hola, señor Para YouTube Señora Una pequeña pregunta ¿Puedo entrevistarla? Me da pánico Hola ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo estás? Buenas noches Bien ¿Todo bien? Bien Gracias Estaba mal anunciada Una actividad que vine a hacer Con mis hijos Y no existe Mira, acá un niño puede hacer televisión en vivo Sí, pero no creo que le interese Él venía pensando de hacer otra cosa Y Una pregunta ¿Cuál fue el programa de TV Que más recordás? Aprendí juegos En Canal 7 Sí Cuando era chica yo Creo que estaba Cecil Yarré Con el perrito Alfonso Estaba Gachi Ferrari ¿Quién más? Estaba Bueno, no me acuerdo Ah, estaba Verugo Garámbula Y no me... Había otro chico que no me acuerdo Ahora no me viene el nombre a la cabeza Pero sí Era muy lindo Muy lindo Muy didáctico ¿Aprendías cosas? Sí Sí, sí, sí Era de los pocos programas Que no trataban a los chicos como estúpidos Es el de Julieta Magaña Qué sé yo Clásicos De los 70 Muchas gracias Que tengamos buenas noches Gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Yo? ¿Cómo que se llama esta? No me acuerdo el nombre. Lolita Torre. ¿Y a Sandro lo conocí? Yo tenía 13 años. Me iba a ese... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es? ¿De Mancera? ¿De Mancera? Sí. ¿Y conociste a Sandro? A Sandro. Yo tenía 13 años. ¿Y qué andas? ¿Eh? Divino. ¡Re lindo! Lo conocí ahí. Lo conocí en canal 13. ¿Acá? ¿No? ¿Me dio un beso a mí acá? ¡Ah! ¡Sandro! ¿Entré con ellos? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vos! ¡Por favor! ¡No! ¡Me van agarrando! ¡Dale! ¡Dale! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Anabela. ¿Anabela, te acordás de tu primer película? ¿La primer película de cine que viste? No. ¿Y tu... ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? ¿Te gusta la tele? ¿Te gusta ver tele? Sí. ¿Te gustaría hacer tele? Sí. ¿Te gustaría hacer tele? Más o menos. ¿Quieres entrevistar a alguien? ¿Practica? Sí. ¿Entrevistar a alguien? ¿Papá? ¿Papá? Te voy a entrevistar. ¿Qué pasa? ¿Cómo te hiciste? Yo, Ricardo. ¿Y vos? Anabela. Me gusta. Eh... ¿Cuántos hijos tenés? Tres. ¿Y vos? Cero. Ah. Eh... ¿Y qué estás haciendo acá? No, yo te entrevisto a vos. Ah, y bueno, pregúntame. Eh... ¿Cuál es tu programa de televisión? El violeta. El azul. El violeta es mío. El azul entonces. Ah, no. ¿Puede ser el mismo? No. ¿Cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita es El zorro. Eh... ¿Y cuál es? ¿A dónde quisieras viajar? A Barcelona. ¿Y vos dónde querés viajar? Yo te entrevisto. No salís. ¿Más? No salís. Eh... 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 ¿Cuál es tu actor favorito? ¿Mi actor favorito? Eh... Al Pachín. ¿Y tu canción? No, tengo muchas Tienes que elegir una No, no elijo No, basta Una banda ¿Una banda? Me gusta Luis Alberto Espineta A mí no Claro, claro, basta ¿Y a quién agarro? No sé Es una vergüenza Muchas gracias, es una diosa Gracias A quien entrevistamos Gracias 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 Gracias. Gracias. Estamos en vivo desde el Museo del Cine. Estamos en vivo desde el Museo del Cine. Gracias. 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 Gracias.